En el pisito secreto de Gran Hermano está pasando algo que tiene harto a todos sus inquilinos y es que la pareja que parece ser que están juntos ahora y luego no, Vanessa y Javier, los cantantes de orquesta están hartando mucho a sus compañeros, porque noche tras noche sus noches de pasión debajo de las sábanas con vibrador incluido los tienen hasta el límite. Y eso que la pareja ha tenido hasta su noche sin cámaras en la última gala. La pareja no se contiene manteniendo relaciones sexuales a diario incluso al lado del resto de sus compañeros. Esta situación está generando gran incomodidad entre algunos concursantes quienes ya han ido al súper a quejarse de estos ruidos bastante habituales por las noches que no los dejan dormir y lo cierto es que debe ser bastante incómodo estar durmiendo al lado de una pareja que está ahí, dale que te pego. Con la llegada de los nuevos expulsados, Vanessa les ha advertido que ella todas las noches tiene tema con su pareja. Tanto Oscar como Juan ya han criticado esta actitud de falta de consideración hacia el grupo, prefiero que lo hagan por la tarde y no por la noche, porque yo no tengo que escuchar esto. Decían bastante enfadados sobre hacerles boicot si se vuelven a pasar una noche haciendo ruidos sin dejar a los demás dormir. Dinos qué opinas de esta situación. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.